¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA, y vaya jueves de noticias, tenemos hoy, vaya jueves de noticias en el mundo NBA, tenemos nuevo entrenador de Houston Rockets, hay un ex de Houston Rockets que se ha mudado a otro sitio y que la va a liar petusa y muchas cosas más, vamos por allá. ¡Hasta la próxima! No vamos a anticipar nada, no merece la pena además dedicarle más tiempo a esto porque se vende solo, o sea, vamos a intentar reconstruir a los Knicks, o dificultad, salón de la fama, ¿no? Sí, sí, es como decir, vamos a intentar... Te iba a decir otra cosa, el menú del día, que se lo vas a enseñar ahora, es un buen menú, o sea, tú sabes esto, tú vas a un restaurante, ¿vale? Tú y yo nos pasa muchas veces, vamos a comer por ahí, a algún sitio, porque tenemos jornadas muy largas de curro, y vas a buscar un menú del día, y los hay bastante pobres, en plan, no sé... Y un filete de pollo, no, una cosa un poco pobre, y los hay que dices... Pues el de hoy es como esos... El de hoy es... Suculento. Y vamos a empezar, si os parece, queridos amigos... Bueno, espera, porque hay que decir que además de todo eso, o sea, estos son los temas que hemos elegido para porburrir, pero es que además de todo eso han pasado más cosas en la NBA, o sea, ayer, para que os hagáis una idea, compraron a los Jazz. Es verdad. Como franquicia. Es verdad, sí, sí. Los jugadores y las televisiones se están peleando ahí para ver cuándo empieza la temporada. O sea, estamos en un momento, de repente, así un miércoles, jueves, tal, fresquísimo. Explosión. O sea, muchísimas noticias. Es una maravilla. Y la primera tiene que ver con esta gente de aquí, con... Bueno, tenía que ver... Bueno, Daniel Morey. El que era general manager de esta gente. De Houston Rockets. De Houston Rockets. Se ha ido de ahí. Hasta hace, pero era hasta hace nada. Dieron al manager de Houston Rockets. Dijo, me voy a tomar un tiempo, se ha acabado una etapa, voy a dedicarle tiempo a mi familia... ¡Pues toma! Claro que sí. Ejecutivo agresivo en Filadelfia. Es una película esa, ¿no? La de Jack Nicholson, creo que es, y Adam Sandler. La de ejecutivo agresivo. No lo tengo controlado. Darryl Morey, presidente de operaciones de los Sixers. Cuidado, ¿eh? Porque el ejecutivo que más arriesga de toda la NBA llega a una franquicia que tiene el dilema en Beat Simmons, más los contratos de Tobias Harris y Al Horford. Cuidado. Acaba de llegar también Doc Rivers, sigue el Tom Brandt, muchos cambios en una franquicia que este año ha vuelto a tener un resultado regulero. Entonces, quieren cambiar muchas cosas. Si quieres cambiar algo en la NBA, lo mejor es que apuestes por Darryl Morey. Lo que ha hecho en Houston en los últimos años. Una locura. Los traspasos que ha hecho, la cantidad de picks que ha dado, lo agresivo que se ha puesto, luego traspasando a capela, todo esto. Ahora los Sixers, que tienen una de las situaciones más complicadas en cuanto a decisión, porque tienes dos estrellas un poco incompatibles, pues de repente pones a este, que lo decíamos tú y yo ayer. Igual llega y dice, a ver, ¿qué? Small ball, ¿no? Venga, tú fuera, tú a tu casa. Fuera, Horford, Harris a los Jazz y tú para acá. Cosa de dos días. Vamos a ver lo que hace aquí. O sea, lo importante que hay que decir, sobre todo, es que se sitúa a la cabeza de toda la torre de decisiones. Es decir, está Doug Rivers, ¿no? Que es el entrenador y tendrá mucho que decir seguramente. Pero encima de Doug Rivers está el Tom Brandt, que sigue puesto como general manager de la franquicia. Y a Morey se lo han puesto encima a todos. Claro. O sea, Morey ya tuvo una entrevista con los Sixers hace dos años, me parece. Igual echa a Elton Brandt y a todos, ¿no? Digamos que Morey va a ser el que tome las decisiones sobre todo lo que pase deportivamente en esta franquicia. Al que dé el visto bueno a todo lo que vaya a pasar allí en los próximos meses. Entonces, interesantísimo porque si hay una franquicia que ahora mismo podemos definir como Mari Morena en la NBA, tiene que ser Filadelfia 76. Sin duda. O sea, lo que hay allí es tremendo. Y claro, la gente ayer se volvía loca en redes sociales. Entonces, Morey, la analítica, los triples, James Harden y tal, de repente con Ben Simmons. Más. Claro. Se lo va a quitar encima. Es verdad que Ben Simmons, quiero decir, bandejas, mates y tal, que es un tiro muy de analítica, también lo controla. Eso lo tiene más. Pero los tiros libres, mal. Los triples, mal. Entonces, bueno, veremos porque yo estoy seguro que va a intentar hacerles una plantilla a NVIDIA, a Simmons, que les vaya bien. Pero lo que estamos completamente seguros es de que va a haber una revolución en Filadelfia. Y que este señor siempre merece la pena estar atentos a lo que haga Daryl Morey. Se la va a jugar fresca. Por lo cual es una notición tenerle de vuelta en la liga y más en una situación como la de Filadelfia. Nos va a dar titulares, cambios y maravillas. Estamos contigo, Daryl. Pero, ¿eh? Esta camiseta no está por eso solo aquí. No, no, no. Está porque los Houston Rockets, que ya sabéis que despidieron al señor D'Antoni. Bueno, despidieron. Bueno, despidieron, se fue él. No llegaron a un acuerdo de renovación. Sí, con Mike D'Antoni, se ha ido Daryl Morey, hay cambios gordos ahí, pero tiene nuevo entrenador. Stephen Silas, nuevo entrenador de los Rockets, intentará llevar el mejor ataque de la historia de la NBA a Houston. Cuidado. Silas era coordinador ofensivo de los Mavericks de Luka Doncic y Rick Carlyle. Ya sabéis que se ha hablado mucho de que los Mavericks han sido el mejor ataque de la historia. Eso es. Este señor tiene bastante que ver, que además es un señor que tiene tradición familiar. Su padre fue entrenador también de la NBA y este lleva siendo asistente. Paul Silas, ¿no? Sí, lleva siendo asistente Stephen Silas desde que tenía cinco años, me parece, ¿no? La cuna ya ahí diciendo, oye, saca este y pon al otro. Me parece que lleva, te imaginas, ¿no? Como Baby Yoda, ¿no? Claro. Lleva 20 años, me parece. Sí, sí, por ahí. Como asistente rulando por la liga en diferentes equipos y era el coordinador ofensivo de los Mavericks, que han sido el mejor ataque, uno de los mejores ataques de la historia de la NBA y además bajo el brazo de Rick Carlyle, que sabéis que es uno de los entrenadores, que nosotros siempre decimos que es uno de los mejores de toda la NBA. Entonces, vamos a ver lo que es que ha hablado de hacer Silas en Houston. Es muy curioso que viene de tener a Luka Doncic, uno de los jugadores con más uso y más recursos ofensivos de toda la liga, y ahora pasa a tener a James Harden, otro de los jugadores con más recursos ofensivos de toda la liga. Entonces, muy curioso lo que pueda pasar en ese ataque. Veremos cómo complementa a Harden, veremos si cambia cosas, si hay menos isolation y más otro tipo de juego. Claro. Bueno, muy interesante y desde luego va a intentar llevar uno de los mejores ataques a Houston, que ya de por sí era uno de los equipos con más recursos ofensivos. Tiene muchas armas y todo. Ha sido asistente en Warriors, o sea que ha estado con Carly. Ha sido asistente en Charlotte Hornets, o sea que ha estado con Kemba. Ha estado en Dallas Mavericks con Luka Doncic. Pero yo no sé, tú sabes que eso coincide en el tiempo. Ha estado con Doncic, Kemba, y ahora va a estar con Harden también, con Carly. No sé si estaba con LeBron cuando estaba en Cleveland. Eso ya no lo sé. No lo sé. Pero sé que ha estado con estos jugadores exteriores, que son espectaculares a nivel anotación y todo. La crem de la crem. Y ahora te vas con este. O sea que a topo. Vamos a seguir. Seguimos. Bucks y Pacers han discutido un posible traspaso de Oladipo, según fuentes de Kevin O'Connor. Según Wognarowski, el propietario de los Bucks le habría asegurado a Giannis que están dispuestos a gastarse toda la pasta que haga falta para ser lo más competitivos posibles. Y ahora se pone sobre la mesa. Menos mal, que el propietario le ha dicho a Giannis por lo menos que lo va a intentar. Se pone sobre la mesa esta posibilidad. Ya sabéis que Oladipo es un poco asterisco ahora mismo. No sabemos por dónde te va a salir. Le queda un año de contrato, pero las lesiones y todo esto. A ver, ¿tú lo harías o no? Tiene sentido para Milwaukee. O sea, si es algo tipo Bledsoe y alguna cosa por Oladipo. Todo lo que sea. En mi opinión tiene sentido porque Oladipo es solo un alquiler de un año, digamos. Si te sale bien le vas a poder renovar. Es un jugador que en principio cierra bien partidos. Le gustan mucho los minutos finales, que es otra de las cosas que en Milwaukee han faltado bastante en los últimos años. En mi opinión es un jugador con mucha mentalidad defensiva, que también encaja a ese nivel. O sea, encaja por varias cosas. No sería mi primera opción. No, la mía tampoco. Ni seguramente ni la segunda. Pero es verdad que puede ser una opción fácil para Milwaukee. Sí, y es una franquicia que tiene que arriesgar. Es una franquicia que hablábamos. Otras veces Oladipo a los Lakers y tal. Yo decía, yo no sé si arriesgaría. En este caso tienes que ir a por todos. O sea, tienes que conseguir como sea que Giannis piense, sobre todo, que vas all in con todo. Eso es lo mínimo que tienes que hacer. Vamos a ver qué pasa. Hay guerra en Los Ángeles por Ryan Rondo. Que si vais a Twitter veréis que está de fiesta en un barco. No, hombre, no. Ahí con su mujer. Imaginamos que su mujer, si no... Esperamos que sea su mujer. Los Clippers tienen interés en firmar con Ryan Rond. Cuidado con esto. Estas son las sources que le dicen a Mark Stein cuando se abra la Agencia Libre ahora en noviembre. Muy interesante. Te voy a decir una cosa. El caso este. Bueno, o sea, ¿te parece interesante por el feed con los Clippers o por qué? No, no. Me parece interesante por el hecho de que Rondo ya es un poco como la figura de ir de un equipo a otro de rivalidades. Ah, claro. Boston Lakers. Y ahora de repente Lakers-Clippers. O sea, puede hacer a lo mejor como el triángulo así raro, ¿no? Vale. También encaja mucho a nivel perrepresa, ¿no? Sí, sí. A nivel personalidad. Claro. También chulo, tal. Sí, sí. O sea, encaja bastante a ese nivel también. Pero tengo la sensación de que esto es más... O sea, que esto es agentes de Rondo o agentes de los Clippers de cualquiera de los dos lados. Poniendo presión a los Lakers. Metiendo... Para que le paguen más. Metiendo el dedo en el ojo. Metiendo el dedo en el ojo. A los Clippers les iría bien que Rondo, si firma por los Lakers, firme en cuotas lo más alto posible para que los Lakers tengan menos dinero. Y a la gente de Rondo también le vendría muy bien que si firma con los Lakers firme... Porque se lleva el 30%. Por el máximo dinero posible. Con lo cual, a mí esto me suena... Sí, sí. Gente haciendo malabares. Efectivamente. Pero bueno, es interesante comentarlo. Y desde aquí saludamos a Rondo y te deseamos... Fantástico. Que ese tiempo en el barco con Puros y Mujer se prolongue lo máximo posible. ¿No? Te lo deseamos desde aquí. Venga, vamos a seguir con Adam Silver y el límite salarial. Que parece que se queda. Según Charania, el límite salarial se mantendría en 109 millones para la temporada 2021. Esto es importante. Vamos a comentarlo rápido porque sé que a veces las cosas de economics aburren un poco a la gente. Cuéntalo en 30 segundos. Puedes, tú crees. No voy a contar nada. Es que lo único que voy a decir es que al mantenerse... O sea, tendría que haber bajado mucho porque los ingresos de la NBA han bajado mucho. La NBA lo mantiene para que los equipos no tengan que pagar tasas salariales, o sea, tasas de impuesto de lujo brutales por la descompensación de un año al otro. Entonces se mantiene, los contratos más o menos se mantendrán igual. Y luego, si eso, les quitarán algo de dinero a los jugadores reteniendo, como hicieron el año pasado, la burbuja. Vale. 19 segundos. Perfecto. Muy bien, ¿no? Último tiempo. Sí, vámonos. Otra cosa que ocurre. Janice y Tanasis tendrán su propia película de Disney. Cuidado que sí. Cuidado con esto. Lo decía Janice ayer. Sí, sí. Disney is making a movie based on my family story and they are searching for actors. Están buscando actores para él y para Tanasis. Creo que son en diferentes edades, ¿no? Lo que buscan. Sí, hombre, porque la película cubrirá un rango, ¿no? Una maza. Claro, cubrirá un rango. Y bueno, ahí pone fotos, claro, de ellos de pequeños. Claro, dice que ayudaría si te pareces a estos chicos tan guapos, ¿no? De las fotos. Eso es lo que dice Janice. Y si tienes algo de experiencia jugando al básquet. Hombre, claro. Vamos a ver la película de estos dos señores. Ya sabéis que la historia de Janice es tremenda. Sí. Hay gente que estuvo en Atenas en situaciones de pobreza que flipas, vendiendo relojes, vendiendo desambulantes, tal. Sí, sí. Y luego, fijaos dónde están los dos, ahí en Milwaukee, viviendo en un chalé grande, seguro. Hombre, inmenso. Imagino que inmenso. Bueno, además, has visto Janice estos días que va poniendo fotos por ahí, está viajando y está poniendo unas fotos por ahí de sitios de, bueno. Sí, sí, o sea. Lujo, lujo. Sí, sí, no se ha ido de vacaciones a... No, no sigas. A Cáceres. No sigas, ¿para qué sigas? Lujo total. Pero bueno, o sea, hemos hecho click en el enlace, hemos entrado en el enlace y es cierto que están buscando actores. Si alguno creéis que os parecéis a Janice o a Tanasis, para adelante. Sí, porque además pone que no hace falta experiencia actoral. O sea, que cuando llegas ahí te sueltan... Janice puso el link, pincháis ahí, nosotros creo que no nos parecemos, así que de momento no vamos a intentarlo. Pero bueno, ahí está. Igual Jaden Smith, ¿no? Se parece un poco a... ¿Qué edad tiene Jaden Smith? Bueno, pero Jaden Smith ya tiene como muchos... ¿No? O sea, es posible quitar a Jaden Smith todo lo que lleva encima. Sí, además no se va a... Bueno, él ha hecho cosas de actor con su padre, ¿eh? Sí, sí. Igual le interesa hacer de Janice, pero ya del Janice el que llega a la NBA. Aproximadamente, ¿no? Porque... Hombre, o por lo menos del que casi juega en España, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. Aquí se queda esto. Luego estamos en directo. Y mañana... Estamos frescos hoy, ¿eh? Tiene buena pinta el directo. Mañana preguntas y respuestas. Mañana preguntas y respuestas. Y además os pediremos una ojita especial. Ah, sí. Mañana probablemente. Venga. Os queremos. Chao, familia. Chao. 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 Chao.